¿Qué está haciendo de la lucha? No pon mucho madrugada, amanece más temprano. No pon mucho madrugada, aparece más temprano. No pon mucho madrugada, aparece más temprano. No pon mucho madrugada, aparece más temprano. Amanece. Amanece. No por mucho madrugar, amanece... más temprano. ¡Oh, no por mucho madrugar, amanece más temprano! No por mucho madrugar, amanece más temprano. 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 No por mucho madrugar amanece más temprano... A ver, no por mucho madrugar amanece más temprano습니까? No por mucho madrugar amanece más temprano. 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 Que no te entera, que no por mucho madrugar amanece más temprano. 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 Y de verdad chicos, no amanece más temprano por mucho madrugada. Por mucho madrugada, no amanece más temprano. No 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 por mucho madrugada, no amanece más temprano. Mamá, no por mucho madrugada, no amanece más temprano. No por mucho más tarde, amanece más temprano, mamá. No, no por mucho más tarde, amanece más temprano. No por mucho más tarde, amanece más temprano. Yo no sé qué decir. Tengo. Palas. Que no por mucho más tarde, amanece más temprano. No por mucho más tarde, amanece más temprano. No por mucho más tarde, amanece más temprano. Que no por mucho más tarde, amanece más temprano. Ah, respondes. Franco, a momento. Señoras y señores. Franco... ha muerto. Franco... ha muerto. Señoras y señores. Franco ha muerto. Señoras y señores. Franco... ha muerto. Señoras y señores. Franco ha muerto. Señoras y señores, Franco ha muerto Señoras y señores, Franco ha muerto Señoras y señores, Franco ha muerto Señoras, señores, Franco ha muerto Señoras y 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 señores, que Franco ha muerto Señora, señores, Franco ha muerto Gracias por ver el video.